Bienvenidos. En este vídeo quiero hablarte sobre el calendario de noviembre. En este mes nos vamos a centrar en la apertura de caderas, en sentir y en nutrir y dar libertad al fémur en su articulación. Para ello todas las clases que vas a encontrar en este calendario van a estar interrelacionadas, no solamente para abrir el espacio en esta articulación, sino también para flexibilizar, movilizar e incluso fortalecer todos los músculos accesorios al funcionamiento de la pelvis y de la cadera, isquiotibiales, psoas, incluso lumbar, abdomen y los músculos profundos de la pelvis. Noviembre es un mes en el que celebramos la vuelta a casa. Es el mes en el que se produce la última cosecha y los días empiezan a ser más cortos, las horas de oscuridad más largas. Y por todo el mundo en la primera quincena del mes de noviembre hay diferentes celebraciones, todas con algo en común, la luz. Se encienden velas y se honran también a los difuntos, tanto nuestros difuntos físicos, nuestros ancestros que tanto nos han dado a través de sus experiencias, de su vida, a través de sus valores, a través incluso del ADN. Pero también nuestros ancestros, nuestros viejos valores, nuestros viejos patrones que ciclo a ciclo van muriendo, se van quedando atrás porque ya no nos aportan nada. Entonces es un mes en realidad para honrar todo eso, honrar todo lo que ha hecho que seamos lo que somos hoy en día. Y honrándolo con amor, con el corazón abierto de agradecimiento, continuar adelante. Durante los próximos meses de oscuridad tenemos un largo periodo para ir hacia el hogar, estar dentro de nosotros y encender nuestra propia luz interna para que después, en primavera, cuando la naturaleza estalla, también nosotros podamos estallar, expresarnos desde nuestra más profunda sabiduría y de una manera íntegra, de una manera coherente, con nuestras verdades y con lo que somos, de una manera absolutamente completa. Por eso, durante este mes vamos a trabajar la apertura de caderas, porque en esa zona de la pelvis se acumulan muchas emociones. Emociones que no somos capaces de gestionar o de digerir en su momento, pero a través quizás del trabajo del yoga, de abrir esas partes, de respirarlas, podamos dar este paso, este tránsito. De hecho, otra de las características de noviembre, sobre todo de la festividad de todos los santos, el día de los muertos, es que se dice que el velo entre el mundo físico y el mundo sutil es más fino. Por eso quizás trabajar con nuestras emociones, con la pelvis, con nuestras aguas, sea en este momento más fácil. Conectar con ellos, quizás un poco más retador, pero por ese motivo vamos a sumergirnos en la lectura del Ramayana. Esa es nuestra lectura sugerida, no solamente para este mes de noviembre, sino también para diciembre, porque es un libro bastante extenso en el que podemos sacar muchas enseñanzas. Te va a encantar leer sobre las hazañas de Rama y Hanuman para salvar a Sita. Sita representa el amor incondicional y Rama es una representación del deber, del Dharma, todo lo que está alineado con nosotros mismos de manera correcta. Digamos que Rama es el príncipe ideal. Y Hanuman, que les ayuda a reencontrarse, es como también ese amor compasivo y esa entrega total que hace que uno y el otro puedan unirse. Así que creo que es una historia muy bonita de reencuentro que podemos leer en los próximos meses precisamente para reencontrarnos con nosotros mismos. Aprovecha las horas que vamos a pasar en casa para hacer cosas que te nutran, que mantengan el calor de tu hogar encendido. Quizás leer, quizás pintar, quizás cocinar. Aprovecha para pasar ratos en familia también. El hogar no solamente somos nosotros, si son todas las personas que forman parte de nosotros, que han formado parte de nosotros. Y como he dicho al principio, que han hecho en cierta manera que seamos quienes somos, que hacen que seamos quienes somos. Enciende una vela a la hora de comer en familia. Crea momentos para compartir en familia. Lee cuentos, historias de antes. Y sobre todo, mantén una actitud amorosa y compasiva, no solamente hacia ti misma, hacia ti mismo, sino hacia las personas que te rodean. Espero que disfrutes este calendario y estas energías de este mes. Gracias por ver el video.